Vamos a darle un viraje a la información ya que el Área de Salud Guatemala Central da a conocer que en todos los centros de vacunación del COVID-19 se estará aplicando la vacuna a los menores, es decir, a los niños entre 6 y 11 años. Luego de que el gobierno anunciara que el Sistema Nacional de Vacunación estaría habilitado para menores entre 6 y 11 años de edad, el Área de Salud Guatemala Central informó que todos los puestos de vacunación ubicados en las distintas zonas de la ciudad de Guatemala están a la expectativa de poder atender a los niños en compañía de sus padres. El sistema está habilitado para el registro desde la semana pasada y los padres de familia pueden registrar a sus menores de edad que deseen vacunar y a partir de esta semana los puestos de vacunación del área metropolitana ya están disponibles para que las personas se puedan acercar primariamente. También estamos en proceso de identificar alguna estrategia como ir a los centros educativos también a buscar a los menores de edad que se encuentren estudiando y poder aprovechar esta oportunidad para poderles vacunar. Actualmente tenemos 20 centros y puestos de vacunación que están abiertos en los horarios normales, unos de 8 a 2 de la tarde, los que trabajan hasta las 6 de la tarde como Maniscal Zavala, el Campo Marte y el Parque Central. Actualmente los puestos de vacunación reciben una baja afluencia de niños quienes en compañía de sus padres buscan vacunarse. Algunos padres de familia esperaban desde hace meses la habilitación de la vacuna para los niños, que han aprovechado la oportunidad para vacunar a sus hijos. Principalmente para tenerlos protegidos y ya que nosotros los adultos estamos protegidos, pero ellos no, entonces es necesario que ellos estén también protegidos. Dentro de los requisitos que deben cumplir los padres de familia o encargados para vacunar a los niños se encuentran presentar su DPI, la certificación de nacimiento del niño, en donde se observe el código.